La Ruta Nacional Número 3 La Ruta Nacional Número 3 A esta hora del mediodía genera los inconvenientes en el tránsito Y es lo que se ve cuando se tiene que transitar diariamente por este sector Especialmente en el sector que va de norte a sur Es decir, desde Comodoro hacia la ciudad de Ratini